Muy buenas a todos, en esta lección vamos a aprender a utilizar la mano derecha y vamos a hacer unos ejercicios muy fáciles y muy básicos para aprender a movernos y orientarnos entre las cuerdas. Para los que os interese hacerlo con púa, tenéis la explicación en el siguiente vídeo. Después repasaremos las notas de cada una de las cuerdas al aire y aprenderemos una canción popular muy fácil sin utilizar esta mano, solo con cuerdas al aire. Bueno, acordaos, nos sentamos en el borde de la silla, espalda recta, pulgar hacia delante, dedos hacia adentro, comprobamos que las cuerdas estén bien afinadas y empezamos. Antes que nada os voy a enseñar una manera de tapar las cuerdas para que no suenen. De esta manera, para que no molestemos a las demás personas que haya en la casa o a los vecinos porque los ejercicios que vamos a hacer son un poco repetitivos. Vale, lo que tenemos que hacer es tapar las cuerdas, apoyar la mano en las cuerdas, pero sin apretar. Si apretamos, suenan. Tenemos que dejar de hacer fuerza hasta que suenen de esta manera. Así podremos repetir los ejercicios mil veces sin molestar a las personas de la casa. Bueno, el principal problema de esta mano, de la mano derecha, es que muchas veces cuando vamos cambiando de cuerda nos perdemos porque nuestra vista está puesta en la mano izquierda. Entonces nos desorientamos y damos a cuerdas que no son, etc. Lo que tenemos que hacer para solucionar este problema es muchos ejercicios con esta mano. Cuantas más horas de práctica tengamos en esta mano, mejor la manejaremos. Yo os voy a proponer un par de ejercicios muy facilitos. Son un poco rollo, pero es importante que les hagáis muchas veces. Y no solo un día, sino durante varios días o varias semanas. Hasta que cojáis la suficiente habilidad con esta mano como para no tener que mirarla en ningún momento. El primer ejercicio propuesto es, simplemente con el pulgar, pulsamos primero una vez en cada cuerda. Vamos hacia abajo y luego hacia arriba. Al bajar es muy fácil, la cosa se complica al subir, que tenemos que estar más atentos para subir el pulgar más arriba. Lo que vamos a hacer ahora es pulsar dos veces cada cuerda. Y subimos. Siempre que demos a una cuerda, intentaremos dejar el pulgar apoyado en la siguiente. ¿Vale? Cuando demos rápido, le dejaremos apoyado durante muy poco tiempo. Y volveremos arriba. Ahora vamos a hacer el ejercicio dando tres veces a cada cuerda. Primero lo haremos despacio y cuando lo hayamos hecho muchas veces, empezaremos a hacerlo más deprisa. Y para arriba. Y por último, cuatro veces en cada cuerda. Y por último, cuatro veces en cada cuerda. Vale, repito, hacedlo despacio al principio y ya le cogeréis velocidad cuando lo hayáis hecho muchas veces. Lo siguiente que vamos a hacer es lo mismo, pero utilizando estos dos dedos. En vez del pulgar, vamos a usar índice y medio. Con estos dedos vamos a ir alternando uno con otro. Cuando pulsemos solo una cuerda... Iremos pulsando cada cuerda con uno de los dos. Y subimos. Lo mismo, pulsando dos veces en cada cuerda. Es decir, tres veces en cada cuerda. Cuidado de no cambiar los dedos. Siempre alternos. Índice, medio, índice, medio, índice, medio. Y para arriba. Es importante que os deis cuenta que las cuerdas, una la empezaremos con el índice. Un, dos, tres. Y la otra la empezaremos con el medio. Cuando damos un golpe por cuerda o tres golpes por cuerda. Cuando damos golpes impares. Y siguiente ejercicio, cuatro golpes por cuerda. En esta ocasión, cuando damos golpes pares, dos golpes o cuatro golpes, todas las cuerdas empiezan con el dedo índice. Al usar estos dedos, índice medio y al usar también el anular, lo que podemos hacer es apoyar el pulgar en una de las cuerdas de arriba o en la tapa de la guitarra. Para no tener la mano flotando, sino tener un punto de apoyo, un punto de referencia. Y saber por dónde movemos la mano. Y recordad, todos estos ejercicios los podemos hacer tapando aquí las cuerdas. ¿Vale? Estos se llaman cuerdas muertas, para que suenen muertas. Y vamos pulsando. La siguiente serie de ejercicios es un poco más complicada. Vamos a combinar el pulgar con el índice, el medio y el anular. Las tres cuerdas graves las vamos a pulsar con el pulgar. Vamos a utilizar el pulgar para estas tres. Y las tres cuerdas agudas vamos a utilizar el índice para la tercera, el medio para la segunda y el anular para la primera. Lo que vamos a hacer es tenerles colocados cada dedo en su cuerda desde el principio. Y el pulgar le vamos a ir moviendo. Y el ejercicio es el siguiente. Pulsamos sexta cuerda, dedo índice. Quinta cuerda, dedo medio. Cuarta cuerda, dedo anular. Vamos dando las cuerdas de dos en dos. Sexta con tercera. Quinta con segunda. Cuarta con primera. Y hacia atrás. Cuarta, primera. Quinta, segunda. Sexta, tercera. Entonces el ejercicio todo seguido sería así. Ahora lo que vamos a hacer va a ser dar dos golpes por cada cuerda, igual que en los ejercicios anteriores. Siguiente ejercicio, tres golpes por cuerda. Y por último, cuatro golpes por cuerda. Aunque sean ejercicios muy sencillos y muy repetitivos, en serio os lo digo. A tocarlos varias veces durante varias semanas o varios meses, sobre todo al principio. Porque os van a ayudar a mejorar mucho la mano derecha y a coger mucha seguridad en ella.